Muy específica que la apertura de los sobres y el control de la cadena de custodia abrieron todos los lacrados que había con respecto a la sangre, a la orina, sobre el corazón, el cerebro todo lo de vísceras que se tomó y sobre ese criterio ahora vienen 10 días de trabajo una semana y media de mucho trabajo técnico, nosotros vamos a estar controlando permanentemente y a su vez se hicieron muestras de ADN sobre la orina y la sangre, los efectos de que nosotros podamos cotejar que la sangre y la orina que se está peritando sean las de Diego, ¿no? Así que eso se va a entregar a la Fiscalía y con lo que se entregue nosotros vamos a pedir que se realicen a su vez las pruebas de ADN. Así tenemos toda la cadena de custodia completa. ¿Dosotros trajeron un perito de parte? Sí, trajimos un perito de parte, fuimos los únicos que trajimos hasta ahora un perito de parte, estaba el abogado de Luque que participó de todo el procedimiento y bueno, ahora lo que queda es, nosotros fuimos tomados como particular damnificado, vamos a tomar conocimiento de la causa, de todo lo que hay en el proceso y sobre eso vamos a empezar a pedir medidas de prueba. ¿Qué tipo de medidas? Todas. O sea, nosotros creemos que Diego no se murió por una cuestión clínica, sino que se murió de muerte natural por abandono de personas mínimo. ¿Cuál sería la principal responsabilidad, por ejemplo, de Luque hasta ahora? Dejá trabajar al fiscal. ¿En qué sentido se encarga, en qué sentido se encarga por abandono de personas? No, no, no. Abandono de personas leve. Abandono en el lugar donde estaba, no se le hicieron estudios clínicos, hubo golpes en su cabeza por un accidente que tuvo dentro de ese lugar, no se lo trató, no se le dio la medicación para el corazón que se le tenía que dar y no se hizo ningún estudio de lo que se comprometió en el acta cuando se salió de la clínica de Olivos. O sea que con lo cual en principio hay responsabilidad por negligencia de los profesionales que actuaron, lo que hay que determinar, esto hay que probarlo en la causa y estar sobre el expediente y acreditarlo. O sea que mi trabajo ahora es exclusivamente técnico. El tema es como hubo muchos profesionales intervinientes en el chat, que ustedes vieron que estaban los médicos y algunos de los hijos, salen muchos profesionales hablando del tema, con lo cual lo que tenemos que ver es cuál es la responsabilidad de cada uno de ellos. ¿No? Como particular administrado, ¿se arrepiente de que Diego Armando Maradona luego de haber sido operado? ¿Vaya a la casa del canter allí en Tigre? Es que eso Verónica no estuvo en condición de decidirlo porque lo decidieron entre las tres hijas y los que están en el acta, los que ustedes ven en el acta que se firmó, a Verónica no la dejaron entrar ahí, por eso no firmó el acta. Verónica, recuérdenos que Diego Sida tiene y sabe. Bueno, Diego tiene siete años, está triste, llora a la noche y yo te voy a repetir lo que me repito cada mañana que me lo dijo Verónica el primer día. Me dijo, mirá, a mí Mario de la Plata no me interesa, no me interesa ni la sucesión ni nada por el estilo, me interesa solamente cuando mi hijo sea grande poder explicarle, cuando me pregunte qué le pasó a mi papá, poder explicárselo y que el nene cierre su ciclo de vida, porque a veces cuando perdemos un familiar tan pequeño, los niños sobre todo con los problemas que él tiene, van a seguir buscándolo y él lo que va a querer es darle una respuesta a su hijo para que su hijo cierre su ciclo de vida y pueda empezar a conocer a su papá leyenda, porque Diego conoce a su papá al que se tiraba en el sillón, apoyaba la cabeza en la pierna y se ponía a jugar a la tablet, o al nene que se tiraba arriba de él a jugar en el pasto, o a su hijo le bastaba con solamente que su papá esté parado y le tire la pelotita un poquito porque tiene 7 años, o sea, su hijo no conoció al Maradona Estrella, al Maradona Leyenda, conoció a su papá, entonces su hijo lo va a seguir viendo a su padre durante muchos años en televisión y en ese contexto Verónica quiere darle una respuesta. ¿Ya está acreditado, doctor, de que el paciente no había recibido medicación para el corazón, que era clave en el tratamiento para él? Sí, para el corazón y que no había recibido ningún otro tratamiento postoperatorio, no tenía estudios clínicos, no tenía radiografía, no había tomografía, hay un montón de estudios que nunca se hicieron, no lo revisaba un clínico, no lo revisaban los acompañantes terapéuticos que no estaban. Ayer el doctor Baqué, cuando hablaba de la enfermera, fue muy claro, o sea, si Diego hubiera estado en cualquier otra casa del mundo, ya sea acá o en el Palacio de Dubái, hoy estaríamos hablando de otra cosa, nosotros no estaríamos acá, ustedes estarían hablando con Diego de cómo dirigir gimnasia. ¿Hubo algún tipo de diálogo, Verónica Oqueda, con el paciente de Maradona? En este momento sí, existe el diálogo propio del fallecimiento y hay cuestiones que resolver del día a día hasta el fallecimiento, después no se ha hablado de otra cosa más que eso. ¿Pero qué es de Verónica a ellas en cuanto a aquellos que firmaron y que no se cumplieron las condiciones ideales para Maradona? Mirá, yo no sé si, yo por ahí soy más viejito, pero he tenido familiares enfermos que me han pedido, che, por favor, llévame a mi casa. Así que si mi papá se hubiera operado y me hubiera dicho, che, por favor, Mario, sacame de acá y llévame a casa que voy a estar mejor, seguramente yo hubiera firmado, por más que el médico me decía que no. Pero estaba en una habitación, en un playroom, ni siquiera cumplía el fallecimiento. Bueno, el tema es cómo estaba después de eso, porque las hijas no son médicas, o sea, había médicos especializados que tenían que cumplir, había una prestadora, la prestadora que se unió médica, contrató una subempresa, la subempresa tenía que poner los médicos y a su vez ellos tenían un chat médico donde se pasaban todas las novedades y del chat surge que hablaban por teléfono y que estaba Maxi en la casa con el custodio de Diego y la enfermera. Entonces hay que determinar de quiénes, de todos los médicos que intervinieron, cuál es la responsabilidad, por qué no iban a la casa a atenderlo, por qué no le fueron a sacar sangre, por qué no hicieron los estudios, por qué no había una ambulancia en la puerta, si era internación domiciliaria, no era... ¿Maradona murió solo? Maradona estaba con el custodio, la enfermera y una... ¿No traigo simbólicamente? Sí, sí, murió solo. Al final... El lunes cuando Verónica la llamaron para que vaya, porque Verónica podía ir, pero no la dejaban ir todos los días, cuando fue a la casa estaba el custodio y la enfermera del fin de semana y nadie más. ¿Y él no la dejaba ir todos los estudios? Y los que estaban encargados en esa acta, que se habían dicho, pues te decían, no, Diego, estaba dormido, tirado en la cama, no puede ver a nadie. No, no había una prohibición para que... No, te lo decían. Y de hecho, anteriormente las chicas te van a decir, van a ir en Manillanina, que cuando iban a verlo a Diego, por ahí estaba borracho. ¿Qué tenía la autoridad o el poder de decisión para decidir si iba a contratarse a un médico clínico o no? Si se contrataba o no, eso lo decidían los apoderados, los que manejaban la plata de Diego, que era el doctor Morla. Y es el apoderado, el que diseñaba en principio toda la estrategia económica de los negocios de Diego y es el que decidía qué se contrataba y qué no. Y eso lo determinará la justicia si es culpable, porque por ahí él arbitró los medios necesarios para que a Diego se lo trate y tiene los contratos de las ambulancias, y la ambulancia no fuera, y tiene los contratos de los médicos, y tiene los contratos del psicólogo y del cardiólogo, ¿qué responsabilidad puede tener? Por eso eso lo va a determinar la justicia y va a tener que explicárselo al juez cuál fue su actitud y qué trabajo hizo él. ¿Quién fue el que eligió esa casa en particular y por qué? La eligieron porque Yanina vivía muy cerca de ahí y eligieron esa casa. Verónica no participó en esa decisión porque de lo contrario ahí no hubiera estado. O sea, cuando Verónica hace muchos años atrás le tocó vivir una situación similar, Diego estaba con un médico clínico 24 horas, una ambulancia de alta complejidad en la puerta, y todo un sistema sanitario armado en los hospitales para que eso no pasara. Y Diego se descompensaba, porque era lógico que Diego pudiera estar triste porque estaba padeciendo un tema de abstinencia. Pero cuando Verónica fue el lunes, ella entró a la pieza y habló con él, y Diego le contestó. O sea, que no era que estaba tirado y no contestaba y no quería ver a nadie, porque con su hijo estuvo. Obviamente estaba deprimido, pero le dijo ahora me levanto, me baño, me afeito y lo llamo. O sea, no es que no la atendió y que no habló con ella.